Yo soy Zeva Rex y yo voy a jugar The Fear, juego que se llama The Fear. Yo de verdad no se de que se trata este juego, pero supone que de miedo. Y como ustedes se de un cuenta ya que yo hablo español, no inglés. Porque mis otros titulos de los videos son en inglés. Porque dicen que yo soy una persona que hablo español. Yo soy de todo lenguaje, pero yo soy más español. So, este... Vamos, ¿verdad? Vamos a ver también. BABY BACK BABY BACK! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira... Mira... ¡Mira! ¡Saltad bien ahí! ¿Qué tú haces ahí? Aquí yo no tengo la gente de verdad. Este... este cabrón... Este tipo va a entrar a una casa que él no conoce. Desapareció su esposa y su hija. Y... Él va a entrar a una casa... ...que está en medio de un bosque. Tipo más inteligente, Dios lo cuide. Ay, santo. Y ese tipo soy yo. Ok. Claro que se ve esto. Me voy a pegar, ¿verdad? Explorar. No creo que el monstruo me coja, ¿verdad? No... Una en la ventana. Visual... Puede... No hay nada allá. Yo no quiero abrir esa puerta Hay una segunda parte Ok, pues nada, vamos a ir cuándo Se van a ver de Axe No, tranquilo No, tranquilo ¿Qué es esto? Uy no, mi santo Yo soy el Seba Que nadie se mete conmigo Porque es que lo parto en 10 Porque es que lo parto en 10 Uy no Quien ¿Dónde nos va? Ok Dale, vamos a seguir Yo soy el duro El único duro en este mundo para atenderte alante de este mundo. Yo no me quiero más. Ay santo, ay santo. Tanto odio. Tanto odio. Yo no me quiero meter ahí. Para nada. Yo voy a ver si espía el volumen. Es que no me quiero cagar encima. Yo no me quiero meter. Yo no me quiero meter. No me quiero meter. Soy el duro. Soy el monstruo. Soy el Godzilla. ¿Puedo cerrar esto? No puedo cerrar eso. Ok. Ok. No tengo eso. Hay chupas de que era aquí. Me pica el ojo. Ay santo odio. Oh dios. No. dejame quieto. Tú no. Tu me tienes que ahí también un périte al lado. Imag. ¿Qué me asustó? ¿Qué me asustó? ¿Qué me asustó? ¿Qué me asustó? ¡Para la música! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No hagas eso Este, denle a like al video si quieren ver la segunda parte Digo, si quieren que yo juegue la segunda parte de este juego La verdad Ok Me disfrute sedales, ahora vamos a ver que sale el juego Santo ¡Santo! ¡Sale la música y el juego! ¡Sale la música y el juego! ¡Ay, yo no me clipe allá abajo! ¡Ay, santo! Este estúpido se va a meter en esa casa, señor mío, señor Este es más estúpido ¡Santo! 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 ¡Estoy gozando! ¡Santo! 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 Ok, yo ahora creo que yo he estado en el baño y después ya llevo con 10 minutos Ok Yo ahora... vamos a mostrar para mí que más gusto la que mira vamos a mostrar Aquí Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame esperar Ok 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 Vete. Ay, yo voy a que te quedaste ahí, mano. ¿Verdad? Ok, ¿a dónde vamos? Ay, santo Dios. ¿Dónde hay un paro de peces? Este tipo corre por tu vida. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Me sacaré el dedo, mano. ¡Está pegado! ¡Ay, mío! 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 Santo. Dios. Ya, Dios. No, yo estoy caminando. No es por nada, pero... Joel... me olvido de mi esposa y mi hija porque... de verdad lo que le estoy haciendo no vale la pena. Están muertos. Y no se puede hacer más nada. Si sabes que... ¡Ar! ¡Y no voy a pedirle nada! Roblox... No, no... No, no... Cáreco, ¿no? Me voy a mirar más a la piel. Yo no puedo ver nada de esto. Por favor, denle el like a este video, se los suplico. Se los voy a agradecer. ¿A dónde voy? De a pajamas. ¡Dios! ¿Vale a tu dos? ¿Como no haría eso? ¿Como no haría eso? ¡Vas ahí! ¿Como no puede ser? ¿Como no puede ser? ¡También! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te amas de aquí! ¡Porque es que! Esto está suspenso, de verdad ¡Nooo! 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 ¡Gracias! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.